hola jóvenes como están soy el profesor reyner estamos haciendo otro vídeo más de hablando de esta herramienta del fluxing en electroneumáticas bueno nada vamos a hacer el segundo ejercicio de esta otra secuencia bien dice acá elabora el esquema de fuerza de demanda y fuerza de la siguiente secuencia electroneumática ahora la secuencia electroneumática vamos a variar de una situación el cilindro la secuencia vamos a decir así el cilindro 1a sale el cilindro 2a sale después vamos a decir que va a entrar el cilindro 1a y y también después vamos a dejarle este orden dice el cilindro 1a sale después sale el cilindro 2a después entra 1a después entra 2a qué significa esto pues que el mismo orden de entrada es el mismo orden de salida el mismo orden de salida el mismo orden de entrada esto quizás se nos haga bastante difícil porque los estamos nombrando de esta manera pero sin embargo vamos a tratar de manejar lo que dice la norma ISO 1219 que es la que estandariza los nombres de los elementos electroneumáticos entonces acá de la primera situación es pulsar epsb 1 inicia la secuencia electroneumática después de 5 segundos entran en el mismo orden o sea sale 1a después sale 2a después el primero en salir fue 1a entonces el primero en entrar es 1a debemos de pulsar este botón 2 para que esto se detenga o bien el paro de emergencia entonces veamos aquí la situación en el caso pues yo voy a hacerlo más rápido porque en el ejercicio anterior ya explicamos esta situación y en vídeos anteriores desde que iniciamos en la neumática básica pues hemos venido explicando de dónde sacamos los cilindros de dónde sacamos cada uno de los sensores los finales de carrera la regla de distancia y las electroválvulas su configuración también y todo lo demás bien entonces aquí ya tenemos los dos cilindros en el esquema de potencia ya prácticamente pues no tenemos nada que nos haga falta acá entonces ahora vamos a ver el diagrama de fuerza de control en el diagrama de control pues yo también ya tengo la mayoría de elementos acá porque simple y sencillamente pues ya nosotros hemos venido trabajando entonces en el ejercicio anterior salía 1a y después salía 2a entonces ese movimiento es igual acá entonces yo no lo he cambiado si simulamos para hacer más corto el vídeo verdad vamos a pasar el primero del cilindro 1a y después va a salir el cilindro 2a entonces a ver esta situación aquí está igual lo único diferente ahora en con respecto al ejercicio anterior es el orden de entrada en el ejercicio anterior primero entraba 1a ahora este no perdón primero entraba 2a ahora el mismo orden de salida es el mismo orden de entrada fuera de eso de que cuando sale 1a y sale 2a o sea así como está en este instante los dos cilindros afuera en el orden deben estar 5 segundos para que después inicie el retorno en el mismo orden significa de que aquí vamos a utilizar un timer es acá donde vamos a poner un relaje de timer que nos mande a contabilizar es decir así este va a ser los 5 segundos que nos está planteando entramos en la configuración del timer le ponemos el tiempo que son 5 segundos y el nombre pues de este va a ser t1 entonces este timer lo va a activar la bobina necesitamos un contacto obturador o sea normalmente abierto que lo active la bobina anterior el movimiento anterior y el movimiento anterior pues lo es el relay k3 entonces nosotros vamos a ubicar el 3 acá para que active nuestro nuestro timer más que todo nuestro time y este bien aquí lo tenemos ahora este el timer es quien me va a mandar a activar la siguiente bobina ya vieron como nosotros decimos acá este es el grupo de movimiento ya estandarizado que hemos venido trabajando en el ejercicio anterior lo vamos a conectar entonces el primer contacto normalmente abierto abierto es de quien recibe el movimiento la preparación del movimiento entonces ahora lo va a hacer el timer acá ya vieron y este es de la señal entonces el final de carrera que se ha actuado el último es 2p 2 entonces 2p 2 es el que el final de carrera que nosotros vamos a ubicar acá 2p 2 ahora acá lo bueno esta sería la bobina disculpen yo creo que debí haber nombrado primero la bobina esta sería la bobina k4 la bobina k4 retiene movimiento bien activamos el movimiento ahora cuál va a ser el movimiento el movimiento es 1 a regresando entonces el serenoide es 1 y 2 entonces acá vamos a poner el serenoide 1 y 2 ponemos 1 y 2 bien este movimiento lo deberá cortar la bobina siguiente que sería acá 5 que no la he puesto ahorita bien y como podemos observar pues acá si nosotros hacemos una simulación nos deberán actuar la siguiente situación sale 1 a sale 2 a después de los 5 segundos se deberá actuar el primer movimiento que es de 1 a regresando ahora vamos a hacer el último movimiento que es regresar el cilindro 2 para que ha quedado a regrese vamos a copiar y vamos a pegar todo el grupo de trabajo acá y pues vamos a conectarlo y después vamos a comenzar a nombrarlo si nosotros realizamos copy page debemos de tener cuidado aquí es la preparación del movimiento aquí lo prepara la bobina anterior sería 4 si no realizamos un buen nombre lo más seguro es que éste tengamos alguna dificultad este sería el final de carrera que se ha actuado en este instante y cuál es el final de carrera que se ha actuado pues nada más ni nada menos que bueno la verdad que ahorita no recuerdo el movimiento si éste sería 1 a 1 entonces sería 1 ve 1 entonces acá tenemos un problema porque lo he nombrado con el movimiento anterior entonces a este hay que cambiarle el nombre después entonces sería 1 ve 1 acá lo debe de retener a 5 el movimiento lo activa y la bobina acá sería 5 y lo he puesto lo corta el movimiento el último movimiento que sería cada 2 que no lo había puesto correctamente y ahora tengo un problema como vengo del ejercicio anterior si yo doy vamos a hacer así un escaneo me va a decir que tengo correcto esta bobina que no la he nombrado el último movimiento es de 2 y 2 2 y 2 no lo había nombrado por eso debo hacerlo hacemos un previo escaneo y dice que no se han encontrado ahora vamos a ver ahora vamos a hacer una previa simulación y comenzamos con el primer movimiento que es a 1 saliendo después 2 a saliendo después regresa o aquí tenemos el tiempo y después comienzan a regresar en el orden que entraron y comienzan a trabajar entonces acá lo que voy a hacer en este momento es darle un poquito más de tiempo para que veamos esa diferencia vamos a darle 10 segundos para mientras explicamos también y estamos conversando de la elaboración de este esquema el diagrama entonces dice que uno a sale después sale 2 a pasan 10 segundos 10 segundos después de 10 segundos comienzan a regresar en el mismo orden o sea regresa el cilindro 1a y después regresa el cilindro 2a debiendo terminar su regresado comienza a repetirse nuevamente el ciclo y así se va a estar trabajando en este caso esta secuencia esta secuencia se va a estar trabajando de manera continua de manera continua y pues por el momento pues no tenemos ningún tipo de dificultad este pues nadie está esperando el tiempo ahí está esperando el tiempo que se debe de realizar se debe de realizar y bueno si yo detengo el tiempo acá tengo algo que no me había fijado verdad yo creo que acá si nosotros debemos de ver el último movimiento es este este es el final de carrera que debemos de poner acá como la señal no se me encontraba pues no había ninguna especie de problema de tal manera que no se actuara en este caso pues resultó vamos a decir así bien pero bueno ahí están los 10 segundos esperando para que comience en el mismo orden de retornar si esté en otras situaciones verdad que las señales son encontradas no van a funcionar si no respetamos el orden de las señales como podemos observar pues aquí no da ni una falla ahí están los 10 segundos esperando para que esté este ciclo se siga repitiendo bueno yo nada de aquí creo que me despido y me despido de todos ustedes como siempre deseando que se suscriban a nuestro canal pues nada vamos a vamos a trabajar de esta manera de tal forma después que vamos a seguir haciendo la secuencia en la próxima haremos secuencia con tres cilindros además de que haremos con tres cilindros pues vamos a ver si hacemos algún con un contador o sea que lleve timer lleve un contador vamos a buscar un ejercicio que lleve timer y que lleve contadores para que éste se nos haga más práctico esta situación bueno sin nada más que decir pues me despido de todos ustedes soy el profesor reyner y pues éste que tengan todos un buen día y